Bueno, hablamos un poquito de la ciudad de Buenos Aires, saben que hace poquito, en diciembre, a decir verdad, pero me estoy bien, yo tengo dos videos ahí, estamos con imágenes, yo tengo que hablar sobre estas imágenes, la nueve, la nueve, si, son imágenes, ustedes van a poner mientras yo hablo, tengo acá el guion, no tengo muy claro, por eso quería, yo me lancé a hablar y bueno, ¿con qué me voy a encontrar? Pero la cuestión es que en el mes de diciembre la legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó en primera lectura la creación de la Agencia de Bienes del Estado de la ciudad, fue muy controversial y luego hace dos meses atrás se aprobó en segunda lectura con votos muy divididos, inclusive, bueno, naturalmente el macrismo votó todo encuadrado a favor de la creación de esa agencia, no así el Frente para la Victoria, que votó dividido, eso generó un principio de fractura en el bloque del Frente para la Victoria, de acuerdo a cómo interpretaban la creación de esta agencia, que abre las puertas para grandes negocios, negociados, bueno, por lo menos negocios para los desarrolladores inmobiliarios, negocios que van en perjuicio, en detrimento de los intereses de todos nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es el tener más espacios verdes, más espacios públicos, bueno, la cuestión es que en la ciudad de Buenos Aires los porteños podemos llegar a perder 110 hectáreas públicas, fíjense, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el SENAR, el Campo de Polo y el Parque de la Ciudad, entre otros grandes predios, van a ser ofrecidos a inversores del mercado inmobiliario, inmobiliario. También la cárcel de Devoto y el mercado de Liniers serían puestos a la venta. De este modo, por lo menos se van a perder 110 hectáreas que hoy tiene el gobierno de la ciudad y que pasarían a manos de los privados. Rodríguez Larreta continúa profundizando esta política del macrismo que desde el año 2008 hasta la fecha ya lleva transferidas 200 hectáreas de terrenos fiscales al sector privado. 200 hectáreas de la ciudad que eran de todos nosotros, ahora son de los privados. Hay dos proyectos que van en ese sentido de avanzar en la venta. Uno abarca las 11 manzanas de las que ocupa el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo en Núñez, que serían vendidas para desarrollos inmobiliarios. El segundo proyecto tiene que ver con el traslado de la cárcel de Devoto a la provincia de Buenos Aires. Según señaló Rodríguez Larreta, a quien veíamos recién en pantalla, eso sería financiado con la venta de una parte de los 46.380 metros cuadrados del penal que estamos viendo en imágenes, ahí en la calle de Zaguadero. La creación de la Agencia de Bienes del Estado, esta de la cual les estaba hablando, y la puesta en venta de 7 hectáreas del Tiro Federal Argentino, también en Núñez, lo que significan es un impulso gigantesco a los negocios planteados por los desarrolladores inmobiliarios. Hay también informaciones acerca de un grupo inversor estadounidense que estaría interesado en quedarse con el campo argentino de Polo, que también es propiedad del Estado Nacional, donde tienen previsto construir torres. Ahí es muy gracioso lo que sucede, ¿no? Porque esa es una zona muy rica de la ciudad y hay muchísimas torres de altísimo valor económico, donde vive gente de muy buen pasar y que tiene hoy la posibilidad de ver desde sus balcones el hipódromo argentino o ver el campo de Polo. Ahí miren esa imagen. ¿Ven esa imagen? El fondo del campo de Polo con hermosas torres. Bueno, ¿qué dice esa gente? Que es una barbaridad construir torres. Ahora me toca a ellos. Entonces, dicen, me van a tapar acá. Cuando es los terrenos donde están los pobres, dicen, no, pero hay que construir ahí edificios. ¿Cómo van a estar los pobres ahí? Bueno, cuando están en una zona verde que los favorece a ellos, dicen, no, ahí no, no se construya porque esto es un desastre. Es muy gracioso. Uno tiene una línea de conducta que es estar en contra de los negocios de los desarrolladores inmobiliarios. Así que seguimos manteniendo y pensando lo mismo que pensamos para cualquier zona de la ciudad. Más espacios públicos, menos negocio para los desarrolladores inmobiliarios. Así pensamos al menos nosotros. Pero bueno, me causa gracia cuando escucho algunas quejas de algunas personas. También en el sur de la ciudad se está produciendo un negocio, avanza la posibilidad de un negociado infernal, que es el de la concesión del autódromo municipal. Primero la venta, la venta de unas 40 hectáreas que serían vendidas al sector privado, amparados en la necesidad de mejorar la infraestructura y las condiciones de la zona donde va a emplazarse la Villa Olímpica. Ahí al lado del Sildáñez, del Arroyo Sildáñez, entre donde desemboca el Arroyo Sildáñez sobre el Riachuelo. Bueno, ahí se va a construir la Villa Olímpica para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos de la Juventud Argentina 2018. Bueno, entonces, amparados sobre eso, el gobierno dice, bueno, tengo 40 hectáreas acá que son de todos los porteños, que mejor me las saco encima. Se las voy a los privados, así construyen cosas lindas. Bueno, mientras tanto, la construcción de viviendas para los pobres brilla por su ausencia. Se van a construir esas viviendas en la Villa Olímpica, que van a ser utilizadas por los jóvenes deportistas el año próximo, y recién después, esas 3.000 y pico de viviendas serían destinadas a los sectores populares que están viviendo a orillas del Riachuelo y que tienen fallos, sentencias judiciales a favor para que les entreguen viviendas. Pero todo eso, si es de los pobres, puede esperar. Lo que no puede esperar es el negocio, urgente ya para que alguien del sector privado gane plata. Bueno, también están planteando el tema del autódromo, el tema del autódromo en Galvez, que hay un proyecto que prevé concesionarlo por 30 años, 30 años darle el autódromo al sector privado y aparte de darle el autódromo, le dan la posibilidad de desarrollar hoteles, espacios gastronómicos, negocio, 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 que luego difícilmente lleguen a beneficiarnos a usted, a mí, si beneficiará algún funcionario posiblemente, pero eso es una suposición. En el barrio de Retiro, cerquita de acá nada más, avanza la iniciativa conjunta de Nación y Ciudad para habilitar la venta de 90.000 metros cuadrados, ahí vemos esa es la zona, 90.000 metros cuadrados de un terreno ferroviario que es conocido como Empalme Norte. Esto está ubicado entre las avenidas Madero, Antártida Argentina, Cecilia Grierson y San Martín. Y el predio sería rezonificado para construir torres de oficinas similares a las que se ven ahí en Catalinas. Otro gran negocio que viene avanzando en la Ciudad de Buenos Aires es el traslado del mercado de Hacienda de Liniers. Esto estaba previsto que sucediera antes de diciembre del año 2017. Bueno, veremos qué pasa, pero son 32 hectáreas que son propiedad de la Ciudad de Buenos Aires que van a quedar vacantes y que van a pasar a manos del sector privado. La venta de tierras públicas para entregárselas a precios irrisorios a los desarrolladores inmobiliarios es una habitualidad en el gobierno de Macri. Han hecho un saqueo, un saqueo de tierras y de propiedades. Propiedades, propiedades que eran del gobierno de la ciudad, del Estado de la ciudad que el gobierno desde que llegó Macri se las vendió a privados. ¿Quiénes eran los privados? ¿Usted apostaría un pesito a que los privados que se quedaron con gran parte de las tierras y de las viviendas que eran municipales, viviendas del Estado y que fueron compradas por grupos privados? ¿Usted apostaría algún pesito a que esos grupos privados tienen vinculación de algún tipo con Mauricio Macri? Bueno, póngale, póngale porque va a ganar. No lo dude. ¡Gracias! ¡Gracias!